Siguiente pregunta, Mila Olcina. Mila, sí, que estabas por ahí por el chat, tienes a Beagle, es un Beagle de 11 meses y nos decías que soy autónoma desde mi casa y somos cuatro viviendo en ella, por lo tanto Beagle solo se queda solo en casa una o dos horas o máximo alguna vez puntual tres horas y algunos días de fin de semana está las 24 horas en compañía. Pensaba que como iba a ser un perro que iba a estar poco tiempo solo lo llevaría bien pero me da la impresión que es al revés, no destroza nada, solo llora o ladra esperando en la puerta y aunque le deje música, su mejor premio de comida, juguetes, etc. no toca nada hasta que volvemos y mira que por él estaría todo el día comiendo, es decir que es un glotón pero en ese momento no come, pero la ansiedad le puede tanto que ni come. No le damos acceso a toda la casa, solo le dejo en la cocina que es muy grande. Al volver está jadeando y babeando, ya no sé qué más hacer, consejos por favor, muchísimas gracias por adelantar. Vale, aquí nos mencionas uno de los mitos que ya hemos hablado antes del vídeo de los mitos que tenemos en nuestro canal de YouTube que es el de la comida y en el canal de YouTube ahí explicamos el por qué esta estrategia de dejarle comida no funciona. Resumiendo mucho, es que en el mejor de los casos de que funcione es un parche, porque qué pasa cuando se acabe la comida, él seguirá teniendo el mismo problema, se seguirá encontrando solo y seguirá teniendo el mismo problema de gestión emocional. Vale, pero bueno, eso si quieres mírate el vídeo mejor que ahí lo explicamos más detalladamente. Nos mencionas también que está limitado a la cocina. Si bien en la pregunta anterior o en la anterior, no recuerdo, en la de Cándida creo que era, sí, en la de Cándida, explicaba que frente a estar fuera es mejor estar dentro, también a ti te digo que frente a estar dentro en un espacio confinado como es una cocina o una habitación donde no hacéis a veces mucha vida en común, es mejor que tengan más libertad por la casa. Sobre todo, los perros que tienen ansiedad por separación ayudan en el trabajo que tengan acceso a la zona en la que más vida en común hacen con vosotros, que suele ser el salón normalmente o a veces la cocina también, y que tengan también acceso a la zona de la puerta de salida. Porque a veces estos perros necesitan tener control de esa puerta, aunque aprendan a gestionarlo luego, necesitan tener cierto contacto visual y ver cuándo podéis entrar por la puerta y demás. Esto no significa, repito un poco lo mismo que le dije a Cándida, no significa que por el hecho de que tú le dejes acceso al salón, ahora vaya a gestionarlo bien. Alguna vez ha pasado, alguna vez ha pasado, sobre todo en casos más extremos, de perros que se quedan normalmente confinados en una jaula, ha pasado que por el hecho de darles más libertad por casa empiezan a gestionar mejor ya de por sí y ya no tienen ese problema. Pero cuando se quedan en una habitación es un poco más difícil. Pero digo que por el hecho de dejarles más libertad por la casa, no necesariamente se va a solucionar el problema. Lo que quiero decir es que le dejes más libertad por la casa, pero que en paralelo lo trabajes con la desensibilización, como hemos explicado en los pasos anteriores, en las preguntas anteriores.